El sistema de administración tributaria, SAT, recuperó 100 millones de pesos y estableció créditos fiscales por 5 mil millones de pesos como parte, de la investigación por el desvío de recursos públicos a cargo de funcionarios y empresas fantasma que se dio a conocer a través del trabajo periodístico conocido como la estafa maestra. Así lo afirmó José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien además señaló que, de los 186 contribuyentes involucrados en el reporte público, 79 fueron integrados a la base de datos de empresas fantasma, y 35 son sometidos a auditorías. La Secretaría de Hacienda ha actuado en el ámbito de sus atribuciones proveyendo información, y sancionando las omisiones fiscales alrededor de los fraudes que ha habido en lo que se llama la estafa maestra, apuntó el responsable de las finanzas públicas durante su comparecencia ante el Senado, ayer, con motivo de la glosa del bi-informe de gobierno. La investigación periodística, que retomó informes publicados de la Auditoría Superior de la Federación de 2013 y 2014, reveló la transferencia de cientos de millones de pesos domiciliados a particulares a través de la triangulación de depósitos en efectivo de 11 dependencias federales a universidades estatales, y éstas a empresas inexistentes por productos o servicios. Forbes cabe destacar que los desvíos detectados en la llamada estafa maestra, expuesta por el portal Animal Político, son superiores a 7600 MDP. El funcionario apuntó que las empresas fantasmas son vehículos que se utilizan frecuentemente para ocultar identidad de delincuentes y lavar dinero. En ese sentido el SATA a conocer a través de su portal, en promedio mensualmente da a conocer 400 empresas. El funcionario de la Federación 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 de la